¿Cuál es la diferencia, digamos, con los anteriores planes? Uno no puede decir que está creando todo, pero que este plan está creando todo. Pero este plan lo que está haciendo es priorizando aspectos que sí no habían sido contemplados y se les dio de esta manera, con este enfoque. El uno es denotar que la lucha debe ser contra la segregación social y económica que hay en la capital. Y un segundo aspecto importante que es el tema relacionado con, obviamente, la Secretaría del Distrito de Ambiente es el eje del cambio climático y el agua como ordenador de la ciudad. Bogotá presenta una alta vulnerabilidad en algunas de las zonas. Frecuentemente vemos, bajo el rumbo de desastres naturales, muchas, desgraciadamente, con consecuencia de aves intervíes humanos, digamos, remociones en masa, caída de árboles como consecuencia de las remociones en masa. Y entonces Bogotá debe enfrentar que ya tiene un riesgo, ¿cierto?, que ha acumulado y que cualquier variación en el régimen de lluvias o en la ausencia de lluvias va a producir también efectos, sobre todo en aquellas áreas que presentan más alta vulnerabilidad de los ríos, como son los cerros orientales. Pero también debe darse cuenta que Bogotá ha gastado, como la nación entera, sumas enormes, en paliar los efectos de los llamados desastres naturales y entre ellos están las inundaciones. Y las inundaciones no son otra cosa, que consecuencia de la mala ubicación de algunas viviendas y del mal tratamiento que le han montado a los ríos urbanos y posteriormente, obviamente, que le hagan a los ríos urbanos. Entonces, digamos, no hay desastres naturales, digamos, por resignios y alguna deidad, sino son manejo irregular, a mi manera de ver, de las capacidades de resistencia que tienen los ecosistemas. Y en eso el plan de Bogotá sí es muy innovativo, este plan que está presentando en el gobierno, porque nos está diciendo que hay que atender entonces a esas cosas, digamos, datos de variabilidad climática, que son una de las expresiones de lo que se llama más, con los otros elementos, cambio climático, y que el agua debe ser rescatada ya que Bogotá, digamos, tiene sus orígenes, estuvo dotada y lo está, porque no han desaparecido muchísimas corrientes de agua, que no se han respetado, y que son otro elemento que a veces irrumpe, y entonces decir, una vez que se dañó algo, porque una quebrada se desbordó, se desbordó, porque ahí tiene sedimentación, porque se le han alterado los cursos de las rondas, etc. Entonces, que nos demos cuenta en cuál ecosistema estamos situadas como ciudad, me parece que es un gran aporte para todos los documentarios de Bogotá.